Ingrid Coronado, vuelve a estar en la polémica. Esta vez no se trata de algo ocurrido en Venga la Alegría, ni con su expareja, Fernando del Solar, sino que subió una fotografía a su cuenta de Instagram en donde se encuentra sin nada de maquillaje, pues aún sabiendo que constantemente es atacada en redes sociales, se atrevió a subir la fotografía al natural, pues en dicha fotografía aparece recién levantada, sin maquillaje, y con ropa de dormir. Ingrid escribió, no sé si esta me van a acabar por estar sin maquillaje o por la chancla con calcetín, escribió Ingrid mientras posa junto a una motocicleta, aunque habría que tomar en cuenta que es domingo por la mañana. Sus seguidores aplaudieron su atrevimiento, pues la misma Ingrid en su mensaje da a entender que sabía de los ataques que recibiría, pero por lo visto ya la tienen sin cuidado. A pesar de todo, Ingrid recibió apoyo de sus fans más fieles, quienes la defendieron de todos los ataques de sus detractores. Así que Coronado sabiendo lo que provocaría, retó a sus detractores, pues con esto, demuestra que las críticas, y lo que le puedan decir en redes sociales no ha logrado afectarle como ellos quisieran. Suscríbete para más videos.